5 curiosidades de Jurassic Park 3 que nadie notó. La forma en la que Alan Grant se coloca el sombrero para descansar en el avión es una referencia clara a como lo hace Indiana Jones. En la escena en la que el Spinosaurus se retira del lugar porque está todo prendido fuego observamos como este se quema su pata tercera derecha. Uno de los raptores machos de la manada que persigue a los protas tiene un patrón de manchas diferente a los demás que tienen una franja lineal. Jurassic Park 3 es la primera y hasta ahora única película en la que un dinosaurio creado enteramente por CGI lucha contra otro creado de forma animatrónica. Al menos claro durante la escena que vemos en pantalla. Y por último mencionar que en la escena en la que el avión despega vemos sangre. Esa sangre, por si había alguna duda, es en realidad del Spinosaurus ya que el avión rosa la parte trasera derecha de su cuerpo provocándole una herida abierta que podemos ver a lo largo de toda la película. No sé por qué pero con el paso de los años esta peli me gusta cada vez más. En fin amigos hasta aquí el short y espero que dejen su like y se suscriban si es que de verdad les han gustado algunas de estas...